¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que estén de nueva cuenta con nosotros aquí en la UNAM Responde, este espacio universitario en donde buscamos acercarnos a todos esos logros de nuestros científicos y de la comunidad universitaria que están trabajando para solucionar todos esos problemas relacionados con la pandemia que vivimos ya desde hace varios meses en México y en el mundo. Y bueno, de eso se trata la ciencia, implica un alto procedimiento, un largo trabajo por parte de todos los investigadores y nuestra universidad es un ejemplo. Hoy nos acercaremos a parte de este trabajo diario que realizan, por ejemplo, en el Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. La ciencia se trata, pues, entre otras cosas, de realizar observación, ensayos, análisis de datos y, por supuesto, pruebas. Hoy hablaremos de un método diagnóstico para detectar la presencia del virus del SARS-CoV-2 a través de saliva. Así que pueden hacernos llegar todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Es jueves y tenemos, como todos los días, nuestras recomendaciones de cultura, la reflexión de Jacobo Dayan, también tenemos la cápsula de humanidades, humor y mucho más. Quédense con nosotros y comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde, pues, los últimos días se han vivido distintas cosas poco habituales, como el festejo, como las rifas, pero las cifras siguen creciendo. Hasta el día de ayer, 16 de septiembre, se han registrado 680 mil contagios por COVID-19 y cerca de 72 mil defunciones por esta misma enfermedad. Vamos con el resumen. Se vendieron 4 millones 685 mil 800 cachitos, que representa el 78.09 por ciento. La venta fue de 2 mil 342 millones 900 mil pesos. La cantidad de premios fueron 100 que se distribuyeron de la siguiente manera, empresarios 42, Lotería Nacional 16, Insabi 13, sindicatos 5 y no vendidos 24. Decir que fue un éxito, que el avión, lo dije hace unos días, lo repito, nos va a dar más de 4 mil millones de pesos. Y todo ese dinero es para la compra de equipo en hospitales públicos. Y todos esos equipos que se van a comprar, sean tomógrafos, equipos de rayos X, ambulancias, todos van a llevar una plaquita haciendo referencia a la rifa del avión presidencial y el año como parte del inventario. Y como parte del panorama internacional, la colaboración que existe entre la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, anunciaron que reanudaron las pruebas, esto con personas tanto en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Vamos enseguida con más detalles de lo que ocurre a nivel internacional. La OMS advierte que América Latina ha comenzado su reapertura demasiado pronto y expresa preocupación por el aumento de las tasas de mortalidad en países como México, Costa Rica, Bolivia y Ecuador. México suma 680.931 casos y 71.978 muertes por COVID-19. El país condecoró a 58 trabajadores de la salud por su labor durante la pandemia. India superó los 5 millones de casos de COVID-19. Registrando un nuevo récord mundial de 97.894 infecciones diarias, el país suma 5.118.200 casos. Francia registra 9.784 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, su tercer aumento diario más alto. El país es el segundo más afectado de Europa. Estados Unidos reporta una suma de 195.053 muertes. El gobierno federal esboza un plan para que las vacunas contra la COVID-19 sean gratuitas para todos los estadounidenses. Perú informa que los casos están estabilizando y algunas regiones muestran una tendencia a la baja después de meses de bloqueo. El país ha registrado casi 740.000 casos. India acordó con Rusia cooperar en ensayos clínicos. Y si tienen éxito comprar 100 millones de dosis de su vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Donald Trump rechaza los pronósticos de que la vacuna COVID-19 esté disponible hasta mediados de 2021 del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el doctor Robert Redfield, y prometió que una vacuna podría estar disponible en semanas y pasar inmediatamente al público en general. Vietnam reanudará los vuelos comerciales internacionales a partir del viernes, sin embargo no reanudará vuelos para turismo. Filipinas suma 69 muertes en las últimas 24 horas, para un conteo de 272.934 fallecimientos, la mayor cantidad en el sudeste asiático. Hemos reiterado en distintas ocasiones la importancia de acercarnos al conocimiento científico, al conocimiento confiable para tomar decisiones responsables. Por ello los invitamos a que nos sigan haciendo llegar sus dudas y sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales. Y como todos los días, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos ayuda a resolverlas. Hoy en particular nos habla sobre las mutaciones de este virus del SARS-CoV-2. Gracias Rosa, muy buenas tardes. Qué bueno que siguen con nosotros en la UNAM Responde. Nos dicen, ¿es verdad que hay mutaciones en el coronavirus? Todos los virus cuando infectan van mutando y el SARS-CoV-2 no es excepción. Sí, se han detectado mutaciones que afectan y cambian un poco el virus. Una en particular afecta a la proteína S, la proteína que se extiende de la superficie del virus. Y se ha denominado la variante G. El original es la variante D. Esto viene del nombre de los aminoácidos que cambian en la proteína. En el original, ácido aspártico, abreviado D, cambia por glicina, abreviado G. Esta mutación apareció a mediados de febrero en Europa y desde ahí se ha discriminado a todo el mundo. Encontrándose ahora la variante G en la mayoría de los aislados de SARS-CoV-2 en el mundo. Esta mutación se ha encontrado en estudios in vitro que es más infectiva para células en cultivo que la variante original. El que sea más infectiva en células afortunadamente no significa que sea realmente más infectiva en el mundo real. Y la buena noticia es que hasta ahora no hay evidencia de que la nueva variante del SARS-CoV-2 sea más infectiva o cause una enfermedad COVID-19 más grave. Entonces, sí, hay una nueva mutación del virus circulando, pero no parece ser peor que el original. Tenemos que seguir con todas las medidas de precaución de la misma manera. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Es momento de nuestra entrevista con especialistas universitarios. Sabemos que la saliva es el medio más directo para contraer la enfermedad de COVID-19, para contagiarnos con este coronavirus del SARS-CoV-2, pero también sabemos que la saliva puede ser utilizada como un método de diagnóstico para identificar la presencia de este virus. Así que hoy conversaremos con los responsables de esta prueba que se está aplicando ya en Morelos a través del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad y platicaremos pues de esta alternativa. Me da mucho gusto saludar de nueva cuenta a la doctora Susana López Charretón, quien es la responsable de este proyecto y además es viróloga investigadora del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular de este campus universitario. Doctora, un gusto saludarla de nueva cuenta en este espacio. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Bien, gracias. Gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros y también está con nosotros uno de los participantes de este proyecto. Él es estudiante, es maestro de, el maestro Joaquín Moreno Contreras, estudiante de doctorado en ciencias bioquímicas y quien forma parte de este grupo de trabajo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Pues platicaremos, por supuesto, de cómo se ha desarrollado este proceso, este trabajo de investigación. Las pruebas ya se están aplicando mediante este método. Y doctora, comenzamos por ahí. ¿Cuáles son los aportes de este método que está aplicándose a partir de investigadores universitarios que usted coordina? Mira, desde que empezó este problema hemos estado trabajando en diagnóstico, hemos estado colaborando con el INDRE en aprender a hacer el diagnóstico, en capacitar laboratorios a hacer el diagnóstico. Y a lo largo de este trabajo, que lo hacemos en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, nos dimos cuenta de que cada vez era más difícil conseguir estos hisopos, que son los que se utilizan para tomar la muestra, estos hisopos que hacen, toman la muestra de anzofaringia y orofaringia. Y a medida que fuimos, estábamos trabajando con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, nos dimos cuenta que las muestras que recibíamos cada vez estaban en menos buenas condiciones, es decir, tenían poquito material. Entonces, leyendo la literatura, nos dimos cuenta que existe la posibilidad de detectar el virus en saliva, también por RT-PCR. Y con el Laboratorio Estatal de Salud Pública propusimos un estudio que hicimos en mayo de analizar qué tanto se podía utilizar una muestra de saliva comparada con la muestra de hisopado normal que se toma siempre. Y durante un mes colectamos 250 muestras pareadas, se llama, y encontramos que los resultados son muy buenos. La saliva nos permite hacer el mismo diagnóstico que el hisopado. En especial, cuando solo se toma un hisopado, normalmente en las pruebas se tiene que tomar un hisopado nasal y uno oral, orofaringio. Y en el estado solo lo estaban haciendo con un solo hisopo puesto que no hay casi hisopos en todo el mundo. Estas cosas están escaseando por todas partes. Entonces, el demostrar que en saliva podemos detectar el virus nos brinca, digamos, de ese gasto y de esa dificultad de toma de muestra. Porque no sé si a ti ya te tomaron una muestra, pero la gente normalmente se queja de que es muy molesto. Es una técnica invasiva. Y las personas que te toman la muestra también tienen que estar muy bien protegidas. Tienen que usar estos tapabocas en el 95, goggles, guantes, porque se puede contagiar por estar tan cerca del paciente. Entonces, con la toma de saliva yo solo te doy un vasito y te pido que deposites un poco de saliva en el vasito y es todo. Se cierra el vasito y se va al laboratorio. Exactamente. Pues son, al parecer, muchos los beneficios. Uno de ellos, como bien nos dice, doctora, es disminuir el riesgo en el personal de salud que está tomando estas muestras. Vamos a platicar de todo esto, pero antes sí me gustaría escuchar a Joaquín, quien es uno de los participantes en este proyecto de trabajo. Platícanos cómo llegan a este grupo con la doctora. Ya tenían experiencia y cómo es que fueron avanzando en esta alternativa que ya se está aplicando, Joaquín. Bueno, como comentaba la doctora Susana, en el laboratorio, cuando comenzó la pandemia, nos capacitamos para poder llevar a cabo la realización de las pruebas diagnósticas. Entonces, posteriormente, comenzamos la colaboración de ayuda con el sector salud del estado de Morelos y igual, viendo la necesidad de que había una escasez de reactivos, pues probamos diferentes alternativas. Una vez fue en el paso de la toma de muestra, el uso de saliva y también en el paso de la extracción, pues hacer un método que se llama líquido de récola. Entonces, como menciona la doctora Susana, pues es un poco leyendo de la literatura, implementándolo en el laboratorio y probando con las muestras, haciendo las comparaciones. Y finalmente, pues logramos obtener este método que es bastante eficiente comparado con el método tradicional. Exactamente, pues además de esta literatura que existe relacionada con esta alternativa, esta prueba ya se aplica en países como Estados Unidos o Japón. ¿Cuáles son las novedades o las aportaciones de los universitarios en este tema? No sé si tenemos a la doctora. Sí. Mira, en realidad la toma de muestra de saliva y el diagnóstico en saliva es algo que se hace hace muchos años. Hay muchas enfermedades que se diagnostican en saliva. Aún se pueden detectar drogas en saliva. O sea, el uso de la saliva es común. Pero lo que no se había, también ya se había reportado la detección de SARS-CoV-2 en saliva en Australia, por ejemplo, y en algunos países como Corea y en Japón. No se había aplicado en México y de hecho sí fuimos los primeros que hicimos esta prueba de comprobar que podemos detectar igual de bien en hisopado que en saliva en el país. Y ahora lo que queremos es que este sistema se adopte en el país. De hecho, en la universidad el señor rector está muy interesado en que se empiece a aplicar porque es una manera de poder hacer más pruebas. La limitante de tomar las muestras con hisopado requiere de un lugar especial de personal capacitado para la toma de muestra y eso retrasa mucho el proceso. La toma de saliva nos permite hacerlo de una manera muchísimo más ágil. Entonces, ahora lo que estamos trabajando es tratar de impulsar que se utilice esta técnica en todo el regreso a labores. Doctora, considerando... Todo el mundo se tiene que diagnosticar. Exacto, considerando estas dos alternativas para detectar la presencia de SARS-CoV-2, por ejemplo, la de PCR, es lo primero que te hacen es acercarte a algo para detectar si tienes pérdida de olfato, si tienes pérdida de gusto. Es llenar un cuestionario un poquito extenso, digamos, además después de la prueba, la toma de prueba tanto de la nariz como de la boca, que lleva unos 15 minutos, lo calculo. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de esta? Considerando, ya nos lo decía, es muy rápido, digamos, platíquenos brevemente cuál es el proceso a seguir llegando al laboratorio. Joaquín. El proceso que se realiza es una vez que tenemos la muestra de saliva. Platícanos desde antes cómo llegamos en todos los usuarios o los pacientes y qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el procedimiento. Ok, bueno, bueno, el procedimiento como tal en el estado de Morelos, la colecta de saliva se lleva a cabo los servicios de salud. Entonces, ellos me parece que tienen, las personas tienen que cubrir estos requisitos para poder, poderse les aplicar esta prueba, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es pedirle al paciente que deposite saliva en un de estos vasitos de copro que se utilizan para la colecta de muestras. Les piden que coloquen de 2 a 3 mililitros de saliva, las cierran perfectamente, posteriormente a las de 12 a 36 horas, las envían al laboratorio. Y una vez que las muestras llegan al laboratorio, en el instituto contamos con las instalaciones requeridas para llevar a cabo este tipo de, el procesamiento de este tipo de muestras, ¿no? Contamos con un laboratorio de glucuridad nivel 2, que es en el cual se lleva a cabo todo el procesamiento de la muestra. El procesamiento de saliva es muchísimo más fácil y rápido comparado con el distopos, ya que en este caso nosotros propusimos también un método en el cual no realizas la extracción utilizando kits basados en columna del material genético del RNA. Entonces, lo que utilizamos es un buffer que hace una, se le llama lisis directa, que básicamente colocas un reactivo con la saliva, lo mezclas y este reactivo hace que las células se rompan y expongan al virus, ¿no? Entonces, posteriormente hacemos la reacción de PCR, tomamos directamente de este listado, tomamos una cantidad y la metemos a la reacción de PCR en tiempo real. Y bueno, al final, nosotros seguimos utilizando la metodología que se le conoce como Gold Standard, que es el PCR en tiempo real, para llevar a cabo la detección del virus. Entonces, creo que este método realmente es bastante bueno porque ahorramos, bueno, es económico porque el precio, digamos, de los reactivos es muchísimo menor, no necesitas de los hisopados que son especiales, no necesitas de un kit de tracción basada en columna, y también esto reduce sobre todo el tiempo de procesamiento de las muestras. De hecho, realizando algunos cálculos, vemos que el procesamiento de las muestras se reduce hasta en un 80%. Digamos que la optimización que nosotros realizamos fue tanto en la toma de muestras como en el procesamiento de la misma, ¿no? Lo que seguimos manteniendo es la detección del virus mediante PCR en tiempo real, que es la metodología que está avalada por el INDE y es la metodología que está recomendada. Pues, escuchamos mucho los beneficios. ¿En cuánto tiempo se obtiene un resultado, un diagnóstico a partir de que ustedes reciben estas muestras? El tiempo... Ay, perdón. Tú, Gale. Joaquín. El tiempo de procesamiento es de alrededor de dos, no, como dos horas y media por una muestra, digamos. Pero, te digo, comparando el tiempo que te lleva a cabo, que te lleva a cabo una muestra con llevar a cabo la lisis directa, es de, pasas de tardarte 45 minutos a realizar el proceso en seis minutos. Entonces, realmente se hace muchísimo más eficiente y esto incrementa las capacidades de los laboratorios que, bueno, que es necesario, ¿no? El ahorro de tiempo es una de las cosas que se busca en el tener las pruebas más inmediatamente. Doctora, considerando el tiempo que nos platica Joaquín, ¿estas se consideran pruebas rápidas de las que también se han hablado en otros momentos de este proceso? No, no, no. Las pruebas rápidas son básicamente 15 minutos, media hora de tomar la muestra a tener el resultado. Y esas muestras para detectar el virus, para detectar el fenómeno viral, todavía no hay ninguna que sea suficientemente específica. Lo que yo quería también decir de los tiempos es que si el tiempo efectivo, digamos, de procesamiento y tener el resultado de una muestra son tres horas, y entonces toda la gente se pregunta, ¿por qué me tardan cinco días en el laboratorio para dar el resultado? La realidad es que lo que pasa es que no llega una muestra al laboratorio. A los laboratorios están llegando cientos de muestras y esto se tiene, el procesar una muestra toma seis minutos, como dice Joaquín, pero en realidad entre cada muestra se tiene que tener una cierta disciplina, una limpieza entre muestra y muestra, que es lo que alarga los tiempos. Entonces, los laboratorios que analizan muchas muestras no es que lo estén haciendo muy lento, es que están haciendo muchísimas muestras y entonces, pues el proceso, los resultados normalmente los tienen en, no sé, 48, 72 horas, pero es por la carga de trabajo. Exacto. Pero sí, esta disminución en el tiempo también ayuda mucho. Exacto, y tiene un impacto, por supuesto, en la toma de decisiones y también en la manera de atender a los pacientes. Entonces, doctora, están trabajando, nos decían, colaboración con el Centro de Salud, con el Sistema de Salud del Estado de Morelos. ¿Cuántas pruebas están realizando? ¿Cuándo comenzaron y cómo realizan esta colaboración? Nosotros estamos coadyugando, digamos, en todos los estados hay una cosa que se llama los Laboratorios Estatales de Salud Pública, que son como el INDRE chiquito de cada estado, dependen del INDRE básicamente. Y empezamos a colaborar con ellos para aumentar la capacidad de diagnóstico del estado en ese entonces. Y ahora, con las pruebas de saliva, lo que estamos haciendo es que hay dos tipos de muestreo en el estado. Uno es el de personas que acuden al centro de salud porque tienen síntomas y porque quieren saber su diagnóstico. Y el otro es que el Secretario de Salud inauguró una cosa que se llama las Caravanas de Salud, que son camionetas que van a regiones remotas del estado de Morelos y toman muestras de saliva. La población, que no necesariamente toda la población tiene síntomas, simplemente es para empezar a ver cómo está la epidemiología del estado. Y esas, las muestras de las Caravanas de Salud son de saliva y esas son las que procesamos nosotros. En este momento estamos haciendo 30 muestras al día. ¿Y qué es otra de las necesidades indispensables para conocer cómo va avanzando el virus? Hemos dicho la importancia de realizar pruebas en mayor cantidad, beneficia en la toma de decisiones y por supuesto a los pacientes. Vamos a regresar para seguir platicando de estos temas. Es momento de hacer una pausa, pero tenemos mucho más de qué platicar con nuestros invitados de esta tarde. También al regresar de la pausa tenemos nuestras recomendaciones de cultura y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Ya estamos de regreso aquí en La UNAM Responde y estamos listos con nuestras recomendaciones para comenzar a preparar nuestro fin de semana en donde está presente la cultura y la ciencia que juntos pueden crear experiencias sorprendentes. Veamos. Cada jueves de este mes el Centro Cultural Universitario Tlatelolco transmite una charla nocturna en vivo donde se discute y se reflexiona sobre la música y su impacto social en los años 60. Experimentación, sexualidad y música es el tema central de este 17 de septiembre. ¿De qué manera se complementaron estos dos aspectos en aquellos años de censura? Descúbrelo en la tercera charla de Desvelando a Tlatelolco con sonidos de rebeldía y libertad. Manteniendo la línea musical y para disfrutar el fin de semana en casa, este viernes TV UNAM presente el documental Jimi Hendrix, el niño vudú, para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de este legendario guitarrista. A través de fotografías, entrevistas y canciones que Hendrix se encargó de convertir en poesía, conoceremos parte de la vida de esta leyenda del rock. Sin Conservadores es una sección dentro del canal de YouTube de Cultura UNAM en la que se reflexiona sobre temas sociales que necesitan ser atendidos. En el video Bullying, ¿Qué bromas has hecho en la escuela o en el salón de clases? Entonces, podrás conocer las experiencias de tres niños que cuentan sus mayores travesuras y reflexionan sobre las consecuencias que sus actos pueden llegar a tener. Pues no sé, no me gustaría. Un tema en el que debemos poner especial atención. Y vamos enseguida con la reflexión de Jacobo Dayan, quien hoy nos habla lo que ha sucedido en algunos países de América Latina en relación a estas medidas extremas que se han adoptado en otros países con relación a la presencia militar. Escuchemos. Buenas tardes. Como se ha venido ya hablando desde hace varias semanas y meses, la pandemia ha profundizado la mano dura en muchos países y ahora lo hace con la militarización y mano dura en varias partes de América Latina. Hay estados de excepción en Ecuador, Perú y Chile. El papel de los militares crece en Bolivia y Colombia. Un general dirige el Ministerio de Salud en Brasil y hay militares en otros ministerios. En México, ¿qué decir? El Ejército realiza cada vez más funciones que corresponden a civiles, no nada más la seguridad pública, sino funciones completamente que tienen que ver con civiles. Ahora lo hacen los militares. El intento por contener la pandemia ha traído reacciones extraordinarias de policías y militares en toda la región. La debilidad de los gobiernos ha hecho que se apoyen cada vez más en los militares. Parece que América Latina no aprendió la lección de los 70 y 80 del siglo pasado. La seguridad no se resuelve con militares en las calles, tampoco la corrupción y tampoco la pandemia. ¿Queda la duda de cómo desmontar la militarización en el futuro una vez que pase la pandemia? Si es que desmontar la militarización se hará. Buenas tardes. Parece que la lógica es a medidas, medidas extremas, a situaciones extremas. Y esto, como bien nos dice Jacob Dayan, no solamente ocurre en nuestro país. Y bueno, para despejarnos un poquito de todo este panorama, vamos a ver qué nos prepararon los chicos de No Memes. Hola, hola, hola. No Memes llega hasta tu televisión el día de hoy gracias a la amable colaboración que nos brinda la UNAM Responde. Y ya que tenemos esta ventana abierta, pues queremos mostrarte uno de los paisajes tecnológicos que en este programa solemos explorar. Si te gustó, nos vemos los lunes a las 9 y cuarto de la noche en esta misma sintonía. Si no, pues no le digas a nadie que nos vimos. Adiós, cámara. Hasta luego. Adiós. 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 Seguimos hablando sobre la detección de SARS-CoV-2 en saliva a través de investigadores del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. Después de la pausa, no se vayan. Esto es la UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros y comenzamos este último bloque con las cápsulas de la Coordinación de Humanidades que nos invitan a pensar y actuar positivamente en torno a esta pandemia. Hoy escucharemos la opinión del doctor en Sociología, Hugo José Suárez, quien además es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy Hugo José Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Qué va a suceder cuando se abran las puertas nuevamente? Bueno, yo creo que hay que pensar hacia dónde vamos a transitar y dónde nos ha puesto esta pandemia en términos de sociedad y cuáles son los puntos fundamentales que se van a transformar o alrededor de los cuales tenemos que observar para entender lo que nos está pasando. Hemos vivido una paradoja compleja. La paradoja consiste en que, por un lado, nos hemos tenido que someter a una concentración del espacio desde donde hemos llevado adelante todas nuestras vidas. En los departamentos, en las casas, en el lugar de vivienda, en un pequeñísimo espacio es donde hemos tenido que hacer prácticamente todo durante este periodo de pandemia. Pero a la vez, esta experiencia que es absolutamente íntima y que tiene que ver con cada persona y que cada persona la vivió de manera distinta, es una experiencia global que está sucediendo simultáneamente, un poco más, un poco menos, en todo el planeta con la complejidad y con la diversidad que eso significa. Entonces, esta paradoja de vivir una experiencia de concentración en un territorio y muy personal, se entrecruza con la otra cara de la medalla, que es que todo el planeta está viviendo más o menos lo mismo. Bien, la idea de la muerte y la angustia personal respecto de la muerte siempre está ahí presente. Lo que nos pone en este momento la pandemia es no solamente la muerte personal como una característica, una conciencia del ser humano con la cual nacemos, sino a la vez una posibilidad apocalíptica, una especie de la muerte de la civilización. O sea que lo que en el fondo nos pone la pandemia es la posibilidad de que la civilización se pueda terminar. Un tercer elemento que yo creo que es muy importante es la idea de una nueva subjetividad. ¿Qué significa esta nueva subjetividad? La subjetividad significa que la manera como percibíamos un montón de cosas, desde valores, espacios, sensaciones, se están transformando profundamente. La subjetividad y ese proceso de construir determinadas disposiciones que nos permiten entender y decodificar el mundo de una determinada manera, está siendo afectada de manera profunda a través de esta pandemia. Finalmente, creo que hay una transformación del sentido de lo público. La transformación del sentido de lo público creo que tiene dos dimensiones. La primera dimensión es que en esta pandemia hemos tenido, hemos sido sometidos los ciudadanos a directrices de la autoridad, la autoridad que es realmente la responsable de la regulación de lo público. resulta que lo que nos pone otra vez sobre la mesa la pandemia es que la salud es un tema sobre todo de responsabilidad pública, que no puede ser sometida a la lógica del mercado y a la lógica del intercambio comercial, porque de lo contrario se pone en riesgo la sobrevivencia misma y la reproducción del ser humano. Creo que finalmente a donde nos lleva toda esta pandemia es a entender la experiencia humana desde otro punto, entender la experiencia humana desde otro ángulo. resulta que la fragilidad humana es mayor y que ahora estamos viviendo semanas, meses de encierro y que nos hablan de una fragilidad humana muy grande, de una responsabilidad muy grande de la colectividad con respecto del cuidado de todos nosotros y por lo tanto de nuevas facetas del ser humano que tenemos que comprender y que tenemos que prever y que tenemos que estar con condiciones suficientes para poder enfrentar en el futuro. Y de la coordinación de humanidades nos vamos al Instituto de Biotecnología de nuestra universidad allá en el campus Morelos para retomar la conversación con la doctora Susana López Charretón y el maestro Joaquín Moreno Contreras. Seguimos hablando sobre esta prueba de diagnóstico para detectar la presencia del SARS-CoV-2 en saliva. Doctora, pues ya a lo largo del primer bloque hemos hablado, nos han hablado de algunos de los beneficios de aplicar esta alternativa y que lo ideal sería pues aplicarla de forma masiva. Además de estas cualidades, doctora, nos puede hablar de algunas de estas condiciones relacionadas con la efectividad, por supuesto la rapidez y la confiabilidad de estas pruebas. Pues pensamos que son muy confiables, que son tan confiables porque estamos usando el método diagnóstico que es el estándar de oro, que es lo que mencionaba Joaquín, estamos usando el RT-PCR. La manera de diagnosticar es la misma. El cambio está en la toma de muestra que agiliza la situación, sobre todo para poderlo hacer de manera masiva. Si queremos muestrear un porcentaje de la población de la universidad que va a entrar, necesitamos hacerlo de una manera que sea poco invasiva y que sea rápida. Entonces la toma de saliva es una autotoma. El personal médico no tiene que ser especializado, el personal que recibe las muestras no tiene que ser especializado, simplemente le pasa a uno un vasito, le pide que deposite un poco de saliva y ese vasito se envía al laboratorio. Entonces esto también agiliza mucho el transporte, bueno no el transporte, pero sí el manejo de las muestras. El personal que está atendiendo esto no tiene que ser calificado, ni tiene que tener esta gran protección personal. Entonces no hay riesgo para el tomador de muestra, que es muy importante. Y este, como lo que está sucediendo ahorita en la ciudad... ¿Perdón? En cuanto a costos, nos hablaba por ejemplo de la necesidad de los insumos, que es un problema que ya habíamos mencionado. En cuanto a costos para que en algún momento se apliquen de forma masiva, digamos que la que conocemos actualmente es entre 2 mil, 3 mil pesos, ¿cuál sería el costo en un aproximado, por supuesto, o en un comparativo de esta prueba? Mira, en insumos, que es lo que nosotros podemos calcular, se va a la mitad del costo, porque justo los hisopos y el kit de purificación elevan al doble la cantidad de dinero que se tiene que pagar por prueba. Pero lo que no podemos darte los precios, digamos, es por el pago del personal, por el pago de las instalaciones, etc. Pero sí en insumos se va a la mitad del precio. De acuerdo, exactamente. Pues ya son otros los estándares los que se tienen que evaluar y ya le toca a otras instancias, por supuesto. Joaquín, ¿por qué no nos platicas cuáles han sido los resultados de esas pruebas? Tienen desde el mes de julio, alrededor de dos meses, realizando estos diagnósticos. ¿Cuáles han sido los resultados a partir del promedio de 30 pruebas diarias que están realizando? Bueno, los resultados en cuanto a muestras positivas que obtenemos, en algunas es como que cambian, ¿no? Dependiendo de dónde nos viene la muestra. Pero generalmente llegamos a tener entre 5 muestras de 30 muestras que analizamos, ¿no? A lo largo de este tiempo hemos visto, por ejemplo, que hay algunos meses en los que después de sobre todo reapertura, de la reapertura que comenzó, comenzamos a observar un incremento en la cantidad de positivos que detectábamos, ¿no? Exactamente. Bueno, considerando estos resultados, doctora, y pensando en lo que nos decía de ampliar esta aplicación de pruebas a la comunidad universitaria en cuanto se reactiven las actividades, ¿qué tan avanzado va este proceso? ¿Cómo sería? ¿En qué etapa están? Sí, hay un grupo en la universidad que está planeando esto con el director del PUIS, con el doctor Samuel Ponce de León y con el coordinador de la investigación científica. También participa en esto el director de la Facultad de Medicina y estamos estudiando cuál es la mejor oferta o la mejor estrategia para poder mostrar a un cierto porcentaje de la universidad frecuentemente. Y estamos, pues sí, barajando muchas posibilidades, pero es claro que la universidad sí lo va a hacer por saliva. Eso sí está muy claro ahora. Doctora, desde el principio del programa que la ciencia implica quizá muchos pasos, la observación, la investigación, el análisis de datos, por supuesto, la aplicación, las pruebas. Entonces, considerando todo esto, me gustaría que nos dijera cómo se aplica a los universitarios, es decir, cuál ha sido el proceso previo y a dónde va. En cuanto a nosotros, por ejemplo, es... Pensando, perdón, en el grupo de trabajo, en quienes están trabajando, quienes están participando. Pues es que en realidad nosotros nos dedicamos a virología, trabajamos con virus, con otros virus que no tienen nada que ver con este, con rotavirus y con astrovirus, que son virus que causan diarrea en niños. Pero las metodologías y los conceptos de virología nos ayudaron a reconvertir al laboratorio de una manera muy sencilla. Hacer diagnóstico, hemos trabajado ya durante varios años con el INDRE, cuando se ha ofrecido para influenza y luego para Zika. Entonces, el poder reconvertir al laboratorio, hacer cosas de diagnóstico, pues en realidad no ha sido tan complicado como para otros laboratorios. Somos pocos los que estamos solamente trabajando en esto, porque la universidad solo permite que se trabaje a aquellos que están directamente involucrados en problemas de COVID-19. Pero para nosotros ha sido un paso, pues no estamos haciendo los proyectos para los que estamos normalmente acostumbrados a hacerlo, pero estamos haciendo algo que nos tiene, pues muy contentos en realidad. Tiene una satisfacción diferente en este momento. Claro, porque además están actuando de forma inmediata, dando soluciones en el momento en el que se necesitan. Joaquín, ¿por qué no nos platicas cómo está conformado este equipo, digamos, limitado, reducido de personas que están colaborando con la doctora en esta prueba? Ok, bueno, pues el equipo está dividido principalmente en dos áreas, que es uno, las personas o la persona que se encarga de llevar a cabo la extracción y procesamiento de las muestras, desde recepción, procesamiento y un segundo equipo que está involucrado en la realización de la prueba de PCR. Esto es sobre todo porque seguimos los lineamientos que marca el INDRE y pues que te marca eso, ¿no? Tener que la persona que realiza el procesamiento no realice la prueba de PCR, ¿no? Y, bueno, estamos comandados por la doctora Susana, la cual ha sido la encargada de llevar a cabo la coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Morelos. Y, bueno, es como nos estamos dividiendo y como mencionaba, pues la universidad se pide un número reducido de personas. Entonces, estamos trabajando realmente muy poquito en llevar a cabo estas pruebas, pero como menciona, pues es una gran satisfacción apoyar en esta parte. Exactamente, la satisfacción es mucha y se reparte entre algunos cuantos. Doctora, la hemos visto muy activa durante esta pandemia, por supuesto, como bien nos dice, pues con distintas líneas de trabajo desde este instituto, a partir del diagnóstico, de la virología y ahora de la reconversión. Pero para que esto suceda implica, y hay un trabajo previo que seguramente muchos no conocemos. Esta prueba ya fue publicada en publicaciones científicas y esto tiene un gran mérito. Platíquenos un poquito de este proceso previo y de la importancia que tiene que esto suceda. Ah, pues es que yo creo que la única manera de demostrar en ciencia que algo funciona para que la gente pueda tener la confianza de aplicarlo, es demostrarlo científicamente. Y eso fue lo que hicimos el mes de mayo, esto que platicábamos, que colectamos muestras de una misma persona, se tomó un hisopado y una muestra de saliva y comparamos los resultados uno por uno en 250 muestras. Eso con la absoluta colaboración del sistema de salud de Morelos, porque como les dijo Joaquín, nosotros hacemos investigación, pero no tenemos ninguna formación médica, ni el instituto está capacitado para hacer ningún diagnóstico personal, o sea, no trabajamos con la parte médica. Claro, sí. Entonces, con pacientes. Entonces, esta fue una colaboración excelente y con los resultados que obtuvimos, justamente escribimos un artículo que mandamos a publicar al Journal of Clinical Microbiology, que es una revista que tiene revisión por pares muy estrictos, y nos las aceptaron en julio. Entonces, esto como que nos da el apoyo para poder proponer esta prueba como algo que funciona y que ha sido ya revisado por pares. Esto de pares, pues es científicos que prácticamente están en la misma línea de investigación, que son conocedores de este tipo de conceptos y de este tipo de métodos. Doctora, ¿por qué es importante que desde nuestra universidad se realicen este tipo de proyectos? ¿Y cuál es, digamos, la colaboración o las colaboraciones que pueden surgir a nivel internacional a raíz de esta publicación y de estos métodos que se proponen desde nuestra universidad? Pues yo iría hasta un poquito más lejos, porque yo creo que estos son ejemplos para que la comunidad, no solo universitaria, sino para que toda la ciudadanía se dé cuenta de lo importante que es invertir en ciencia. Está como muy limitada el conocimiento de los científicos en el país, creen que somos como un artículo de lujo, y justamente en este momento es cuando es muy patente que el conocimiento que tenemos de ciertas áreas nos ha podido permitir entrar rápidamente en acción y tratar de resolver, aunque sea en una pequeña medida, un problema. Y esto se reproduce en muchísimos problemas que existen en el país. La ciencia es muy importante y esto nos permite ilustrarlo de una manera muy patente. Doctora, esa es la opinión, por supuesto, desde la investigación, digamos, de altos niveles, y me gustaría que Joaquín nos diera su opinión en este mismo sentido. ¿Cómo es posible estas colaboraciones estando desde la academia, como alumno, digamos? Joaquín. Bueno, pues como alumno es bastante enriquecedor, ya que, bueno, te permite aplicar como los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu formación, ¿no? Entonces, el poder aplicar esto, el poder aplicar diferentes metodologías que ya habías aprendido durante toda tu formación académica y aplicarlo a un problema que es de suma importancia, como este que estamos viviendo en estos momentos, pues es muy importante, ¿no? Y, bueno, como menciona, pues también el darle valor a la parte científica es bastante, más bien necesitamos que la gente se acerque como a esta parte científica. Esa es una manera de nosotros apoyar a la sociedad, tanto como universitarios, como, bueno, sobre todo como universitarios, ¿no? Pues sí, con este tipo de trabajos lo mínimo que podemos hacer es dar un reconocimiento amplio a los científicos, a los investigadores, en este caso de nuestra universidad, pero me refiero a todos aquellos que están haciendo un trabajo comprometido en beneficio de nuestra sociedad. Doctora, el trabajo no termina ahí, siguen estudiando, siguen investigando, ¿qué más se puede hacer? ¿Cuáles son los logros, los alcances o los objetivos a corto y mediano plazo de esta investigación? Pues ahora estamos haciendo otras pruebas, estamos viendo qué tanto podemos juntar muestras en población sana. A lo mejor podemos hacer lotes de muestras, tomar muestras aisladas de cada persona y juntarlas y hacer un solo diagnóstico. Eso nos permitiría como que ir diagnosticando por lotes y si son negativos podemos ahorrar el número de pruebas, esto se está proponiendo en muchas partes del mundo para hacer tamizajes grandes, cribados grandes de población abierta y justamente eso es lo que estamos haciendo en este momento, estamos haciendo el diagnóstico diario, pero justo con estas muestras estamos haciendo ensayos de qué tanta sensibilidad tenemos y cuánto perdemos, hasta cuántas muestras podemos juntar en un solo diagnóstico, ¿no? Entonces esa es una segunda parte de lo que estamos haciendo. También otra cosa que estamos muy interesados es en poder montar un sistema serológico que nos permita ver si las personas ya se infectaron o no se han infectado. Eso es por pruebas de sangre, tomando un poquito de la sangre de personas, de todo el mundo y ver si tienen anticuerpos contra el virus. Si hemos sido expuestos al virus, producimos anticuerpos, aunque no nos hayamos dado cuenta, aunque no nos hayamos enfermado, producimos anticuerpos contra el virus y esto nos permite saber que ya estuvimos expuestos. Entonces ese es otro... Sin habernos dado cuenta, ¿verdad, doctora? Es decir, cuando no tuvimos, digamos, en tiempo real una prueba positiva que nos haya dicho que tuvimos el virus del SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo. Así es. Entonces lo que pasa es que hay un cierto porcentaje, no se conoce muy bien todavía, pero de personas que cursan la infección sin síntomas. O sea, que hay una... Eso es por lo que nos tenemos que cuidar todos. Son asintomáticos. Entonces tenemos que cuidarnos todos y justo el poder hacer, digamos, que ver los sueros de muchas personas nos va a permitir saber cuántas de esas personas ya se expusieron al virus y no tuvieron síntomas y establecer qué tan importantes son los números de los asintomáticos. Entonces esa es otra de las ensayos que nos gustaría implementar. ¿Qué falta, doctora? ¿Cuál es el paso siguiente? Tenemos un minutito para terminar. ¿Qué es lo que sigue? ¿En qué proceso estamos? Para que eso se... Pues lo que sigue, no, estamos muy atrasados en eso, pero lo que creo que sigue es proponer los pools como métodos de diagnóstico en población abierta. Yo creo que eso es nuestro siguiente meta fuerte. Y esto es de vital importancia para la toma de decisiones, como lo decíamos en algún momento, para actuar, para prevenir y para seguir evitando contagios. Como nos dice, lo menciona la palabra que dijo es lotes. Yo lo pensaría como a nivel territorial para tenerlo más claro y lo cual es de bastante utilidad para los mexicanos. Pues agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde. Agradezco que nos hayan aclarado estas dudas, estas pruebas por el momento. Se aplican únicamente a las personas que están en colaboración con el Sistema de Salud de Morelos y también del Instituto de Biotecnología. Todavía no está abierto al público. Ya estaremos muy al pendiente de lo que sucede con estos procesos y también con las pruebas serológicas que seguramente se estarán realizando en un tiempo mediano. Doctora Susana López Charretón, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. Muchas gracias y un gusto saludarla de nueva cuenta en este espacio, doctora. Igualmente, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, doctora. Y también me da gusto despedir al maestro Joaquín Moreno Contreras, estudiante de doctorado en Ciencias Bioquímicas y quien forma parte de esta experiencia, que bueno, ya con esta experiencia en tiempo real, es prácticamente como el doctorado. Gracias, Joaquín. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Y bueno, seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Vamos a ver los consejos que nos prepararon para esta tarde los chicos de Deportes UNAM para mantenernos activos aún en tiempos de pandemia. Hola, Pumas. Yo soy Angélica y no es necesario tener un gimnasio en casa para mantenerte en forma. Hoy te presentaremos ejercicios de gimnasia estática para que ejercites todo tu cuerpo. Para hacer estos ejercicios y fortalecer tus bíceps y tus hombros, tendrás que colocarte derechito con el abdomen activado y hacer movimientos con tus brazos sin flexionar tus codos hacia arriba y después por arriba de tu cabeza. De esta manera, fortalecerás tus bíceps y tu hombro. Tendrás que hacer 10 repeticiones, descansar y volver a realizarlas. Si este movimiento ya lo dominas, podrás tomar una mochila o unas botellas y realizar el mismo movimiento, siempre con el abdomen activado y sin encorvar la espalda. Acuérdense, Pumas, que si quieren regresar al gimnasio, quédense en casa. Síganos en deporte.unam.mx Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos escuchando y leyendo todos sus comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que también mañana tenemos una cita completamente en vivo en este espacio de TV UNAM a las 2 y media. Es viernes, esta fue Semana Chiquita. Nos vemos aquí mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!